Y seguimos con otra información, la policía ultimó a tiros a dos presuntos delincuentes en San Cristóbal. Shaira Castillo se encuentra en directo desde la residencia de uno de estos, donde sus restos son velados y nos amplía. Shaira, buenas tardes. Saludos, pues así es, continuamos con esta cobertura de Semana Santa 2015. Ahora para reportarles un hecho lamentable, si es que nos encontramos en una residencia del sector Jeringa, en el municipio de San Cristóbal, en el velatorio de un joven que fue junto a otro amigo ultimado este Viernes Santo, supuestamente a manos de agentes policiales. Se trata del joven Joan Guzmán, de 17 años, y de Vladimir, de 19 años. Estamos en la residencia de Joan Guzmán, donde en estos momentos lo están velando, en unos momentos pues ya va a ser sepultado su cuerpo. Y vamos a tratar de hablar con los familiares para que nos cuenten las circunstancias en que falleció este joven en el día de ayer. Viernes Santo. Vamos a ver, por aquí es la residencia y es donde lo están velando, como pueden verlo. Vamos a ver, algunos de los... Vamos a ver aquí una... Señora, lamentamos mucho, ¿no?, lo que le pasó a su familiar. Usted, ¿qué parentesco tiene con el joven? Vamos a acercarnos un poquito, por favor, a la cámara. Vamos a acercarnos un poquito para acá. Yo lo único que tengo que decir, que él estaba en Vío Progreso, y a él lo mataron durmiendo. Y ellos dijeron que fue un cambio a disparo, no fue así, a él lo mataron durmiendo. Y lo mataron de espalda. De espalda, lo mataron. Yo voy a hablar yo. De espalda, lo mataron. Y dos pistoles, que fue un enfrentamiento. Y eso no fue ningún enfrentamiento. Y al otro le habían dado tres tiros. Y después que le dijeron los otros tres tiros, lo terminan de matar en la guagua. Esos policiales, que son unos abusadores, porque a los que en verdad estaban buscando para matarlo, no lo matan. Porque después que matan al primo mío, confundiéndolo con un chameco que están buscando. Que ayer en la prensa, cuando salió ayer en la noticia, salió con el nombre del otro. Dice Hermosén, ya no se puede hacer nada, porque ya lo mataron pensando que era chameco. Ellos conocen quién es chameco y quiénes son los que ellos están buscando. Para ahora decir que matan al primo mío así. Porque la prensa ni se supieron con mi ayer, para hacer su embuste que ellos hicieron. Joan y Vladimir, ellos son amigos. Los dos que me asesinaron ayer, ¿a qué se dedican? Por lo menos su primo, ¿usted sabe a qué se dedica? Sí, mi primo. Sí. ¿Qué hacía él? Mi primo, hacía de tú un poco. Pero, ¿qué es de todo un poco? Él trabajaba como sea. Ok, pero ustedes no le conocen que se dedicara a ningún hecho delictivo. El primo mío trabajaba en una panadería con su padre, en una panadería en la capital, y en la panadería linda allá arriba. Y usted, señor, ¿usted tiene cuál es el parentesco suyo? Esa es la abuela. Esa es la abuela de él. ¿La abuela? Ajá. ¿Qué le parece este hecho, pues, que ha ocurrido? Era un crimen totalmente, lo que cometieron con él. Era un niño muy bueno. Bueno, pues, muchas gracias. Pues, ahí ustedes escucharon este hecho, pues, lamentablemente, enlutó a estas familias de aquí de San Cristóbal durante esta Semana Mayor. Supuestamente dos jóvenes, repitó los nombres, Joan Guzmán y Vladimir, de 17 y 19 años, quienes fueron ultimados a manos de agentes policiales este viernes santos. La policía dice que fue un intercambio de disparos, pero los familiares lo descartan. Por el momento es todo. Continúen con esta cobertura de Semana Santa 2015. Bien, Chayra, muchas gracias por tu informe.